Ante la necesidad de atender a pacientes con enfermedades incurables que se encuentran en fase terminal, se creó desde el 3 de febrero del 2015 la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, la cual tiene el propósito de otorgar acompañamiento a pacientes que tienen cáncer o insuficiencia renal, cardíaca, hepática, neuropatías diabéticas, incluso con VIH. La clínica es resultado del compromiso del Gobierno del Estado al trabajar bajo el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, dijo la responsable de la unidad, Cecilia Palacio Sábila. Consiste en esto, consulta externa, pero también tenemos dentro de esta área física dos reposés que funciona como nuestra sala de infusión, donde podemos poner algunos medicamentos, para pacientes que llegan con crisis de dolor, con crisis de náusea, de vómito, con todos los síntomas que manejamos aquí, porque en una clínica de cuidados paliativos no solo manejamos dolor, sino que manejamos alrededor de 10 síntomas más o más si el paciente los tuviera. Dentro de esto, los más importantes son náusea, vómito, estreñimiento, somnolencia, insomnio, apetito, bienestar. Lo último que entró en las clasificaciones internacionales que tenemos que manejar también es espiritualidad, que eso es a los pacientes que están en una fase terminal. A la fecha, el equipo interdisciplinario atiende a 400 pacientes, los cuales ya no tienen que trasladarse a la Ciudad de México para recibir la atención especializada. Como parte del servicio gratuito, se calendarizan las fechas para que realicen visitas domiciliarias y vía telefónica al 01246-4651700, extensión 134. Los pacientes que tienen dolor, que tienen problemas de cáncer, la mayoría los manejamos con morfina. Eso está prescrito por la OMS desde los ochentas y en todo el mundo así se debe de hacer el tratamiento o el abordaje. Entonces damos algo que se llaman dosis extras, que son rescates de medicamento en caso de dolor o falta de aire, que es con lo que se trata morfina o con lo que está indicado. Entonces si necesitamos que el paciente tome otro rescate, yo siempre les digo, bueno, márquenme y podemos resolverlo vía telefónica para que no tengan que viajar hasta aquí dos, tres horas, para que yo les diga, bueno, pues tome otro rescate. Entonces esos son todos los servicios que tenemos aquí en la clínica. La atención no solo se ofrece a los pacientes sino a los familiares, ya que son los cuidadores primarios, por lo que se desarrollan pláticas sobre lo que implica la fase terminal del paciente. El cuidador primario de mi paciente, claudica, es decir, se cansa y ya no quiere seguir cuidándolo, entonces no hay cómo poder hacerle un tratamiento paliativo porque no tenemos quien nos ayude. Entonces aquí vemos o se atiende el paciente, pero también al cuidador primario sobre todo y también hacemos reuniones familiares para que no haya ninguna duda sobre todo cuando el paciente se encuentra en una fase agónica. La Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud de Tlaxcala se encuentra a un costado del Hospital Infantil de Tlaxcala. Para mayor información sobre los servicios médicos que ofrece, comuníquese al 044-241-117-0855. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.